Bueno, ¿estamos? ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con el workshop. La idea era un poco cambiar un poquito de tema, así como el año pasado tuvimos uno de mindfulness, este año queríamos ir más para la cuestión financiera, un poco a raíz de lo que viene pasando con el Bitcoin. Hubieron algunas personas que consultaron si podían cobrar en Bitcoin y demás, y entendimos que la nueva generación está muy comprometida con eso, pero también entendemos que es algo muy peligroso, y venimos escuchando historias de personas que invierten de repente un gran porcentaje de sus ahorros en criptomonedas, en ese asset riesgoso, o incluso en otros, mucho más arriesgados o parecidos, y han perdido mucho dinero, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no compartir un poco? Estuvimos hablando con Enrique, fue una propuesta de Enrique, compartir un poco conocimientos de cómo invertir los ahorros de forma segura, sin tanto riesgo, con una visión de largo plazo, un poco con la filosofía de mantener, digamos, los ahorros y hacerlos crecer, y no tanto jugar algo que podría ser como una ruleta rusa. El primer paso para tener ahorros es ahorrar todos los meses, y de eso un poco va a hablar Enrique al principio, de las finanzas personales, de cómo lograr ese ahorro mensual, y después recién vamos a pasar a todo el mundo de las inversiones, en donde responderemos un montón de preguntas, primero, ¿qué es invertir? ¿Por qué invertir? ¿Qué hace un inversor inteligente versus uno que tal vez no es tan educado a nivel financiero y se manda con, no sé, por ejemplo, el 100% de sus tenencias a una acción sola? Por ejemplo, Apple es una muy mala decisión. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre invertir a corto plazo y a largo plazo? Pero directamente la pregunta es, ¿invertir a corto plazo es invertir o es especular? Todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo más adelante, pero primero va a arrancar Enrique con ese punto de las finanzas personales. Obviamente la idea es que vayan haciendo preguntas, esto es algo que hacemos porque creemos que es algo para el bien de todos, de todos, sean developers, QA, PMs, HR, todo Bion se va a ver beneficiado con esta información, no somos asesores financieros, este es un disclaimer que hay que decir, ni Enrique ni yo somos asesores financieros, simplemente queremos compartir la visión de los grandes del mundo de la inversión, que son Warren Buffett, Peter Lynch, todos los grandes líderes del mundo de la inversión, del mundo de las finanzas, simplemente venimos a repetir lo que ellos dicen todo el tiempo y a bajar esa línea y obviamente estamos dispuestos a responder todo tipo de preguntas, ya sea hoy o cualquier día en las próximas semanas o cuando lo necesiten, cuenten con nosotros. Así que vamos a dar comienzo, si alguien tiene algo para comentar o decir, me avisa, se desmutea, esto es libre, es libre para todos, cualquiera puede hablar. Bueno, el temario es el siguiente, como les decía antes, finanzas personales, qué es invertir y cómo hacerlo, tipos de activos, van a ver que hay mezcla de inglés y español, muy al estilo de Bion, tipos de activos y alocaciones de activos, y las conclusiones de todo este workshop. No sé cuánto va a durar, les digo la verdad, creo que puede llegar a durar una hora, tal vez un poco menos, pero bueno, lo vamos viendo. ¿Sí, Enrique, estás ahí? Sí. Bueno, te paso la palabra, Enrique, a ver si querés hacer una intro de cómo te surgió la idea de hacer el workshop, un poco eso, presentarte también y pasamos al primer slide. Perfecto. Bueno, mi nombre es Enrique, soy uno de los programadores ya desde hace tiempo aquí en Bion, y la razón por la cual pensé en comenzar esto fue porque yo desde hace ya un par de años, unos tres, cuatro años aproximadamente, he estado interesado no tanto en este tema, sino también en el tema de las estafas, el cómo las personas están siendo estafadas diariamente, todos los meses, todos los años, y casualmente desde el año pasado con el inicio de la pandemia, esto fue exponencial y pensé que era una buena oportunidad como que eliminar un poco esos mitos de lo que son las inversiones, los retornos, etcétera, y ya que mientras mejor información tengamos, menos posibilidades hay de que nos estafen. Bien. Pero sí, es solamente eso. Pasemos a la primera slide. Es impecable. Bueno, sí, ahora sí vamos a comenzar. El primer capítulo de las finanzas personales, acá un poco vamos a hablar, uno tiene un trabajo, tiene gastos mensuales, ingresos mensuales, y la diferencia entre eso es el ahorro, y un poco vamos a hablar de eso, porque para poder invertir, obviamente el primer paso es ahorrar, y tener, digamos, un capital. Así que, dale, Enrique. Bueno, lo de las finanzas personales, como su nombre lo dice, es algo especial para cada persona, ya que no todos contamos con la misma situación financiera. Muchos podemos tener más ahorros, otros podemos tener pocos ahorros, mayores gastos, menores gastos, todo va a depender en realidad. Pero sí hay ciertas cosas que podemos ir realizando, que nos van a ayudar mucho en el día a día, y pueden ser cosas que muchas veces en un principio lo vemos como algo aburrido, algo que tal vez no sea necesario. Muchas veces no encontramos el sentido, pero cuando empezamos a realizar estos pasos y a identificar dónde se va nuestro dinero, nos damos cuenta de que estamos llenos de malas prácticas, por así decirlo, estamos llenos de malos hábitos, que al final del mes muchas veces decimos en qué es, si me fue el dinero, no tenemos idea, y esto es así. Especialmente en estos dos puntos que están en este slide. El principal son los gastos hormiga. ¿Qué es un gasto hormiga? Un gasto hormiga es un gasto que es pequeño, pero como las hormigas es constante. Las hormigas siempre son muy ordenadas en ese tema. Estos gastos también son ordenados. Son gastos que los vamos haciendo todos los días. Pueden ser gastos pequeños que tal vez digamos como que no es nada, tal vez lo hago en una hora de trabajo o algo así. Y cuando nos damos cuenta, son 30 veces en el mes que lo hacemos y es un gasto que poco a poco se va acumulando y llega a ser bastante al final del mes. Y al momento de tener estos gastos hormiga, ya una vez que los identificamos, siempre pasamos a crear como un budget. Es como que, bueno, este dinero que tengo extra, ¿en dónde lo voy a estar utilizando? Este dinero que tengo, que entra todos los meses, ¿qué es lo que voy a hacer? Y existe una metodología que es muy famosa en las finanzas que se llama You Need a Budget, que es una metodología de que al comienzo del mes haces un budget de todos los gastos que tú crees que vas a tener durante el mes, incluso gastos que no sean necesarios. Tal vez, no sé, ir al cine, algo así. Es como que, bueno, tal vez ahorita con la pandemia no, pero deliveries. De esta manera, psicológicamente, uno se esforza a no hacer ese gasto extra. Porque, tal vez muchas veces, por simple pereza de nosotros, decimos como que es más rápido pedir algo en comida o algo por el estilo. No estamos anotando estos gastos, se convierten en gastos hormigas nuevamente, no tenemos un budget sobre esto y luego no tenemos ahorro. Entonces, como que, lo primero que hay que hacer cuando queremos organizar nuestras finanzas personales es identificar estos gastos hormigas y una vez que los tenemos, definir budgets para así mantenernos organizados en nuestro flujo. Siguiente slide. Una vez que tenemos identificado esto, algo que es muy importante es llevar una contabilidad. No es necesario llevar una contabilidad de manera profesional. O sea, no es necesario hacer las cosas como un contador podría hacerlo. Incluso existen aplicaciones gratuitas en Android y en iPhone, una llamada Wallet, por ejemplo, que son aplicaciones donde tú puedes ir llevando tus cuentas y tus gastos y de esa manera es totalmente válido. No es necesario hacer gran cantidad para esto. ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque cuando llevamos una contabilidad, sabemos exactamente qué estamos gastando y sabemos exactamente qué podemos mejorar o qué podemos eliminar. Tal vez, esta misma metodología de You Need a Budget, a algunas personas les gusta agregar como que categorías. ¿Funcionó este gasto? ¿Te gustó? ¿No sirvió? ¿Algo así? Bueno, si no gustó, si no te sirvió, tal vez no necesitas volverlo a hacer. Entonces, por eso es importante llevar esta contabilidad. En algunos países, incluso, si tú eres una persona que trabaja como independiente o algo por el estilo y llevas una contabilidad, esto te puede ayudar de manera tributaria incluso, lo cual te puede ayudar más adelante a disminuir tus pagos y por ende tener un ahorro mayor, que más adelante también hablaremos de eso. Y, por supuesto, evitar usar créditos de consumo o en cosas que no generen ningún ingreso. A mí, en lo personal, una de las cosas que yo considero que son uno de los peores artículos financieros son los créditos de consumo. ¿Qué es un crédito de consumo? Fácil. Pasaste una tarjeta de crédito para comprarte un iPhone. Eso es un crédito de consumo. Es un crédito en algo que no te va a generar ningún tipo de retorno y que, por ende, tal vez no fue lo mejor. Existen algunos exponentes en estos temas. Uno de ellos es Dave Brancy, que es un estadounidense que es uno de los más famosos en evitar las deudas, donde él básicamente dice como de que si no puedes pagarle un efectivo, tal vez es porque no deberías tenerlo. Y, aunque muchas veces suena cruel, porque podemos decir como que, ¿por qué no puedo tener eso si quisiera tenerlo? Pero lo cierto es que terminamos gastando tanto dinero en intereses para las compañías, en esta cosa los bancos, que no vale la pena. Gastar de esa manera está jugando en contra de nosotros. Entonces, si queremos ahorrar e invertir, va a ser al contrario. Entonces, no estamos yendo en nuestro objetivo. otro de los créditos de consumo que son poco recomendables, esto viene con un gran depende, obviamente, son los autos. No existe un activo en el mundo que sea peor inversión que un auto. ¿Por qué? Porque algunos le dicen activo, otros le dicen que es un liability, pero ¿por qué es una mala inversión? Porque tú apenas al comprarlo pediste un crédito, te van a cobrar mucho más y apenas lo sacas del concesionario, perdió el 20% del valor. Pasa un año, perdió 40% del valor. Pasan dos años, ya cuesta menos de la mitad, algo así. Entonces, estás pagando en intereses mucho más de lo que en verdad te hubiese costado el auto por algo que a la larga no te va a funcionar para mantener tu riqueza en ese tema. ¿Por qué digo al principio que esto es un depende? Porque, bueno, algunas personas también tal vez necesitan un auto. Entonces, ahí también entra otra mentalidad que sí, tú necesitas un auto, pero tal vez no necesitas un Mercedes Benz. Sí, necesitas un auto, pero tal vez no necesitas un auto último modelo. Sí, necesitas una casa, pero tal vez no necesitas cinco habitaciones y cuatro baños. Entonces, esa mentalidad, pues es como de que saber exactamente qué es lo que necesitamos en el momento para así, en caso de que optemos por este tipo de créditos, bueno, tal vez que no nos dañen de una manera muy grande. Siguiente. Lo que comentaba hace unos segundos, ah, por cierto, ¿alguna pregunta? Una de las cosas que hablaba hace un segundo de lo que es llevar una contabilidad y el por qué nos puede ayudar es utilizar los beneficios tributarios. Yo sé que este es un tema un tanto polémico para muchas personas porque se puede politizar mucho y en este caso no es la idea, en este caso simplemente verlo desde el punto de vista financiero y utilizar beneficios tributarios es importante porque nos ayuda a mantener más dinero que se convierte en ahorro y si lo invertimos mucho mejor. ¿Qué son estos beneficios tributarios? Por ejemplo, esto va a depender obviamente de todos los países pero un ejemplo es aquí en Chile se incentiva de que las personas inviertan, las personas naturales, o sea, es decir, las personas, no las empresas. Si tú inviertes por medio de la bolsa local toda esa inversión que tú hiciste el gobierno la toma como de que no es un dinero que tú tienes ahorrado y por ende no vas a pagar impuesto en ese dinero. Entonces es un beneficio que tú puedes optar que el mismo gobierno te está incentivando a que ahorres el dinero es como de que te dicen si tú ahorras no te cobro impuesto sobre ese ahorro. Entonces este tipo de beneficios tributarios son importantes cuando queremos como que preparar nuestras finanzas para el punto más adelante que es invertirlas. Entonces estos beneficios tributarios muchas veces es fácil entenderlos, algunas veces no tanto, por eso a veces también es bueno como que consultar a un asesor financiero, pero si somos, si nos gusta leer, todo esto es público, todas estas informaciones no es que solamente la conoce un porcentaje de personas, no, en realidad toda esta información siempre está pública en las páginas de los gobiernos y simplemente con leer bastante uno se da cuenta de todos los beneficios que un país puede tener para que nosotros no gastemos tanto dinero o por ende tengamos mejores ahorros. De hecho, por eso el punto de educarse constantemente. Las finanzas es algo que cambia mucho, no el core como tal, pero sí cambia mucho en que los países tienen nuevos sistemas, existen nuevos activos, existen nuevos métodos de riesgo, existen nuevas estafas, etcétera, y educarse es algo muy importante en este tema. Perfecto. Y bueno, un ejemplo aquí sobre un gasto hormiga versus la inversión. Tomé el caso de Starbucks porque es una de las cosas que es como que un poco más cliché entre los programadores y esta área, que es que si nosotros tuviésemos un hábito de un gasto hormiga donde compramos un café, este precio son cafés de aquí de Chile, no sé si en todos los países se desaparecen, pero si tenemos un hábito donde todos los días, es decir, de lunes a viernes, nos tomamos un café de Starbucks y repetimos esto todas las semanas, al mes, al año, y seguimos repitiendo durante 30 años, nos damos cuenta que gastamos 29.880 dólares en café durante los últimos 30 años y nuestra riqueza quedó en cero. ¿Por qué? Porque estuvimos gastando un dinero que nunca volvió. De hecho, algunos podrían decir que nuestra riqueza fue menos 29.000 dólares porque en realidad fue dinero que salió de nuestro bolsillo. Pero, en cambio, si hubiésemos invertido ese dinero, tal vez en el SPY, obviamente esto va a cambiar mucho dependiendo en dónde uno invierte el dinero, pero el SPY podemos estimar un retorno de un 8% anual. Es algo muy común en estos últimos años y ese mismo dinero, ese mismo gasto que fuimos haciendo de mes a mes en un año ya no son 996 dólares, sino que se convierte en 1.032 dólares y en 30 años ese mismo dinero se convierte en 116.000 dólares. Entonces, este pequeño hábito de simplemente no tomarse el café en este caso y por ende colocarlo a inversión puede hacer una diferencia en 30 años de más de 100.000 dólares. Entonces, es como de que uno lo ve como un gasto hormiga, algo pequeño, algo que no importa. El problema es a la larga. El problema es que todo se va sumando y puede hacer una diferencia entre llegar a viejo con mucho dinero o llegar a viejo con bastantes dificultades. Entonces, es algo que es bueno tomar en cuenta al momento de hacer los gastos. Bien. Impecable. Sí. Obviamente es un tema de prioridades también, ¿no? Como que si el café para esa persona es muy importante, bueno, debe haber otros gastos hormigas. Obviamente es un ejemplo, es una obviedad, pero se puede armar una lista de prioridades de cuáles son aquellos que realmente no son tan necesarios y eliminar esos. Seguimos. Bueno, llegamos a la parte de qué es invertir y cómo hacerlo. Antes que nada, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sobre todo lo que dijo Enrique. No, voy a partir. Ok. Bueno, como les decía antes, tenemos tres grandes referentes en el mundo de las inversiones. Benjamin Graham es el que escribió el libro El inversor inteligente, que es el padre de la inversión de valor. Warren Buffett es su alumno a predilecto, que es el número siete del mundo en la lista de los más millonarios. Y Jack Bogle es el creador de Vanguard, que es una empresa que hace varias décadas facilitó la posibilidad de invertir en índices de mercado. entonces la gente ya no tenía que elegir una acción en particular para invertir, sino que ya podía invertir en todo, por ejemplo, Wall Street o en Argentina en todo el Merval. Y es una empresa que simplemente te cobra los gastos realmente operativos que necesitan para mantener eso, pero no te cobran comisiones para los managers y demás. Entonces terminan teniendo un expense ratio muy bajo, es decir, uno puede comprar ese índice y paga solamente un 0,08 en el caso del Total Stock Market, el BTI, que es algo muy mínimo cuando en realidad estás lleno de asesores financieros dando vueltas que te dicen yo te manejo tu dinero por el 1%, después vamos a ver el impacto que puede llegar a tener ese 1% anual en una cartera al momento de retirarse a los 60, a 70 años. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Estas son algunas definiciones que fuimos sacando de Google como para ir precalentando y rompiendo el hielo. ¿Qué es invertir? Es, bueno, poner dinero en esquemas financieros con la expectativa de obtener ganancias. Puedo comprar cualquier cosa que uno vaya a comprar, uno espera que el día de mañana alguien del otro lado le pague más que lo que uno pagó. Porque siempre recuerden que hay alguien del otro lado cuando compro y cuando vendo. Entonces, si yo estoy vendiendo algo por miedo porque siento que va a bajar, piensen que hay alguien del otro lado comprándolo. Y si estoy comprando algo, piensen que hay alguien del otro lado que lo está vendiendo. Entonces, siempre hay dos lados. Cuando hay grandes crashes, o sea, de bolsa, es decir, que la bolsa baja un 20, un 30%, por ejemplo, el año pasado, generalmente lo que está ocurriendo ahí es que hay muchísimos vendedores, pero del otro lado no hay compradores. Entonces, el precio baja, 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 baja hasta comprar un comprador. Entonces, eso es un poco cómo funciona todo en este mundo capitalista de la oferta y la demanda. Enrique, cualquier cosa que quieras agregar, por favor, me avisás, me interrumpís. Así que eso es un poco básico. Por ejemplo, a veces cuando alguien dice, no entiendo por qué esto está subiendo tanto. No puede ser, hay pandemia, los negocios están cerrados, está lleno de desocupación, ¿cómo puede ser que el stock market siga subiendo? Y la respuesta es muy simple, hay más compradores que vendedores. Entonces, el precio sube. Para un inversor a largo plazo, el mejor amigo es la rising demand, la demanda creciente. Porque si hubiese igual demanda que oferta, el precio se mantiene. Pero cuando hay más demanda, el precio tiene que subir, porque si no, no se puede suplir esa demanda. Es un poco conceptos básicos de la inversión y de cómo funciona el capitalismo. Bueno, ¿qué es invertir en acciones? Tengo un montón de amigos que me dicen, no, invertir en acciones es, en Argentina se le dice timba, como ir al casino. En realidad están equivocados. Invertir en acciones si uno lo hace a largo plazo, es ser dueño de una partecita de una empresa. De una empresa que, como Bion, viva, dinámica, que se esfuerza por crecer. En Bion estamos todos trabajando para crecer. Bueno, en cualquier empresa que está pública en Wall Street, hay gente trabajando muy duro para que esa empresa crezca. Entonces, si yo tengo una partecita chiquitita de esa empresa, tengo un montón de gente que está trabajando para mí. Obviamente esto a largo plazo, porque en el corto plazo puede pasar cualquier cosa como lo vamos a charlar en un ratito. En el corto plazo de todo puede pasar, pero en el largo plazo el mercado siempre termina empatando lo que vale realmente esa empresa. En el largo plazo siempre termina siendo así. Pero en el corto plazo a veces hay mucha depresión, a veces hay mucha euforia. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿por qué invertir? Supongan que viene Pepito y heredó una suma importante de dinero de la abuela, no sé, vamos a poner 50 mil dólares, y Pepito dice ¿para qué lo voy a meter en la bolsa? Si la bolsa, uno no sabe lo que puede pasar, fíjense lo que pasó en el 2008, fíjense lo que pasó en el 2020, no lo voy a poner en bonos tampoco, porque mira si hay inflación y el bono no me paga lo suficiente, entonces mejor me quedo con la plata. Bueno, acá en este gráfico, no sé si se ve bien, pero nos está mostrando el purchasing power, el poder de compra de un dólar desde el año desde el año 1910, 1913 hasta hoy. En el año 1913, en su momento un dólar era lo que hoy es 26 dólares, es decir, en esa época con un dólar te podías comprar 30 barritas de Hershey's, en el 1940 te podías comprar 10 botellas de cerveza, lo que hoy serían 20 dólares, y así sucesivamente, es decir, si uno no invierte el dinero, la inflación poco a poco le va comiendo el capital, la inflación no es algo que ocurre solo en los países de Latinoamérica, sino que también ocurre en Estados Unidos y ahora más que nunca, como habrán escuchado algunos, el gobierno de los Estados Unidos para reaccionar ante la pandemia invirtió, invirtió, no, imprimió 3.8 trillones de dólares, para los que vivimos en Argentina es algo conocido, no sé si los demás saben, pero es algo medio obvio, cuando los gobiernos imprimen dinero hay inflación y hay devaluación, ¿por qué? Bueno, es muy simple, porque si antes una manzana valía 100 pesos y en todo el mercado habían 100 pesos, ok, pero si ahora de repente imprimieron 100 pesos más, la manzana va a haber más demanda, lo que hablamos antes, va a haber más demanda para esa manzana, entonces esa manzana va a crecer de precio, y el peso se va a depreciar a la mitad, es un ejemplo el primero que se me ocurrió, pero un poco creo que se entiende, igual cualquier cosa me pueden interrumpir, entonces ustedes van viendo cómo el dólar fue perdiendo valor con el tiempo y más ahora que el gobierno de Estados Unidos imprimió tanto, pero tanto dinero y en realidad no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino que también el Banco Central de Europa imprimió también un montón de dinero para respetar ponder a la pandemia, a la larga eso puede llegar, yo no soy futurista, pero lo más probable es que el dólar y el euro terminen perdiendo valor frente a activos más tangibles como pueden ser el oro, el real estate, los bienes inmobiliarios, las materias primas, de hecho ya estuvo habiendo mucho aumento en las materias primas, habrán escuchado, eso es un poco probablemente se deba a esta impresión enorme que hizo el gobierno de los Estados Unidos, entonces es muy peligroso hoy en día quedarse simplemente con los billetes y no hacer nada, ¿sí? Bueno, acá está lo mismo que mostramos recién, pero en una tablita, ¿sí? Después igualmente yo voy a compartir la presentación para que lo puedan ver tranquilos. Bueno, este libro hablé antes, el inversor inteligente de Benjamin Graham, en este libro él habla de que en el corto plazo el mercado es bipolar, es decir, o está muy eufórico o muy depresivo, ¿sí? Entonces, él dice que el inversor inteligente se aprovecha de eso, es decir, vende cuando el mercado está eufórico y compra cuando el mercado está deprimido, el mercado le cuesta mantener una estabilidad en el corto plazo, o está muy para abajo o muy para arriba y el inversor inteligente aprovecha eso. Ahora bien, en el largo plazo, como dijimos antes, se termina reflejando el valor real de las compañías, ¿sí? Entonces, invertir a corto plazo, lo que se llama hoy day trading, es especulación, porque en realidad es muy difícil saber lo que va a pasar, pero en el largo plazo se llama inversión, ¿por qué? Porque tengo una partecita, como dijimos antes, de una compañía donde hay gente muy capacitada, muy inteligente, trabajando todos los días para mí. Esto es un poco la idea de lo que trata de transmitir Benjamin Graham, que como dijimos, su alumno número uno es Warren Buffett, que es famoso hoy en día. Pero lo que sí quiero que quede claro, y esto lo vamos a hablar en breve, no sé si nosotros somos inversores inteligentes, es decir, este libro habla también de inversores pasivos versus inversores activos. El inversor activo es esa persona que se dedica a eso, es un inversor profesional, es una persona que tiene mucha facilidad para entender los números de una compañía, lo que se llama los fundamentals, y puede decidir si vale la pena comprar porque está deprimida esa cotización, o vender porque está eufórica, pero en realidad el 99,9% de las personas no somos inversores inteligentes, deberíamos ser inversores pasivos, no activos. ¿Qué quiere decir pasivos? Invertir en un índice, invertir en un índice que tiene a todas las compañías del mercado, en base a su peso en el mercado, obviamente, ahora vamos a ver igual, hay un ejemplo, y simplemente no tengo que estar pensando todo el tiempo en si comprar Apple, vender Microsoft, o estar viendo los fundamentals, generalmente los inversores pasivos tenemos otro trabajo en el cual, digamos, para el cual estudiamos y sabemos hacerlo, y no es nuestro trabajo ser inversores, entonces preferimos ser pasivos, simplemente acompañar al mercado con nuestras inversiones y ahora vamos a ver qué beneficios puede llegar a tener eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Una pregunta, en algún momento se va a hablar de, digamos, como poner en perspectiva inversiones del stock market versus otro tipo de inversiones, digo, para contextualizar todo el tema este del stock market y el riesgo. Vamos a hablar bastante del stock market y de asset allocation y si querés, al final, si no se respondió, lo podemos charlar. Dale. Bueno, entonces acá es lo que hablábamos de la bipolaridad del mercado y Warren Buffett hace poco en mayo, igual dice en 2020 pero fue en mayo de 2021, me parece. Bueno, ahora vemos. Dice que no cambió su opinión y sigue sugiriéndole a su esposa que invierta el 90% de sus ahorros en index funds. Cuando dice index funds se refiere, por ejemplo, al SP500 o al Nasdaq, no creo porque es mucho más riesgoso, pero seguramente habla del SP500, que son las 500 compañías más valiosas de Wall Street y el 10% restante en efectivo por cualquier eventualidad. Eso es lo que le recomienda a Warren Buffett a su viuda, o sea, el inversor más importante del mundo, el más inteligente, el que más goles metió, por así decirlo, en estas décadas, recomienda a su esposa ser una inversora pasiva. Simplemente ponerle un índice y no estar mirando todo el tiempo. Ya está, despreocuparse. Es mejor consejo, dice, que el consejo que suelen dar las personas que cobran por dar consejos. Está lleno de esas personas en Wall Street y en todo el mundo. Enrique, si querés agregar algo. No, todo bien, por favor. Ok. Bueno, y acá vemos cómo el mercado siempre va para arriba. ¿Por qué el mercado va para arriba? Hay un montón de razones. Primero, porque la demanda crece generalmente, como dijimos antes. La demanda crece porque la población crece, o porque de repente las economías con el correr de las décadas cada vez están mejor. Estados Unidos hoy no es el mismo Estados Unidos que hace 100 años. La gente tiene más posibilidades. Y esto se aplica a la mayoría de las economías del mundo. La gente vive mejor hoy que hace 100 años y que hace 50 años. Entonces, esa es una de las razones por la cual los mercados siempre van para arriba. Después también por la inflación. Como hay inflación, las valuaciones de las compañías también se inflan. Bueno, también otra obvia razón es que las compañías se rompen el cerebro para ser mejores, para tener mayor productividad, para tener costos más eficientes y demás. Entonces, eso las hace más valiosas y por ende termina subiendo su cotización. Entonces, hay varias razones para explicar por qué los mercados siempre van para arriba. Pero si ustedes se fijan en el corto plazo, ocurren eventos que son desagradables. Por ejemplo, acá tenemos el de 2008 o la crisis de las .com, hace poco lo de la pandemia del año pasado. Y acá tenemos el más desagradable de todos que fue en 1930, la gran depresión, en donde el stock market creo que cayó un 70% o algo así. Fue realmente grave y había mucha gente que tenía todos sus ahorros metidos ahí. y se habla de que la gente saltaba de los balcones, de las oficinas. Vamos a hablar un poco de cómo evitar esa situación también y también qué hay que hacer en esas situaciones. Pero si uno sigue el curso, si uno no vende a la baja, generalmente siempre sale ganando. Siempre se termina recuperando. Una cosa para agregar ahí. Aquí obviamente estamos hablando del mercado estadounidense, ya que es el que ha demostrado durante más tiempo ir subiendo y subiendo y subiendo. Pero esto también depende mucho de las economías. A pesar de que estamos hablando del mercado estadounidense, algunas personas tal vez querrán invertir en otros mercados, pero ahí también hay que tener un tanto de cuidado porque a pesar de que el mercado estadounidense siempre ha subido, es porque también las mejores empresas del mundo están ahí. Entonces eso también aplica mucho a eso y ellos tienen una política muy pro mercado. Entonces eso ayuda a esto. Ya que también tenemos otros ejemplos donde los mercados se estancan. Uno de los últimos casos fue el de el Nikkei, el de allá en Japón, que ya tiene más de 30 años estancado. Entonces si vemos esa diferencia entre este mercado estadounidense que sube y sube y sube y otros que se quedan ahí en el mismo sitio, eso también puede ser un riesgo. Pero por eso es que Buffett recomienda los índices porque muchas veces también hay índices que toman en cuenta esto y ellos solo se van actualizando. Entonces el mercado siempre sube pero es el mercado correcto el que hay que tomar. si hay un slide más adelante que habla de cómo el índice se limpia solo de repente las empresas que funden que quiebran desaparecen del índice y aparece otra de repente una startup que arranca con un capital muy chiquito y después crece y vos si estás invirtiendo en un índice no tenés que hacer nada no tenés que ocuparte de buscar esa empresa o vender la que quebró no el índice se ocupa lo hace por vos esa es la gran ventaja y como dice Enrique si nosotros invirtiésemos en lugar hay un ETF ETF es como comprar una acción de Apple por ejemplo pero de cosas por ejemplo hay un ETF que sigue a todo el mercado de Wall Street que es el de corta TI que lo vamos a ver más adelante hay otro ETF que sigue a las empresas de Real Estate que es el de corta NQ es como comprar una acción que tiene un precio es líquida se puede vender se puede comprar en la misma plataforma que compras acciones se puede comprar un ETF entonces hay todo tipo de ETF y generalmente hay ETF obviamente de índices hay ETF también de materias primas de oro de soja de energía hay ETF que siguen a mercados emergentes hay ETF que siguen a mercados asiáticos del pacífico de Europa entonces hay ETF para todos los gustos y bueno eso gracias a la tecnología de hoy en día ¿no? Sí, Micho ahí hay una pregunta de alguien en el chat a ver si quieres te la leo si no no se la ¿cuáles son los mejores índices para invertir? no es mucho tener el 90% invertido cuando cae todo el stock que hago sí yo creo que Warren Buffett le sugiere eso a su esposa porque su esposa cualquier cosa que le diga a Warren va a decir que sí porque es el inversor más exitoso de la historia ¿sí? entonces ella no va a tener problemas si el stock market cae un 50% porque ya sabe que su esposo todas las veces que eso pasó y tiene 90 años el tipo todas las veces que eso pasó y fueron muchas él siguió el curso no vendió y después terminó siendo más rico que antes entonces es un consejo para la esposa de Warren Buffett ahora para los mortales ya vamos a ver alocaciones mucho más conservadoras más adelante bien antes hablábamos de que el SP500 tiene un retorno promedio del 8% aproximadamente es un poco más 9, 10 bueno hay que decir y esto es también un disclaimer no crean que si ponen su dinero en el SP500 van a recibir todos los años sin ningún dolor de cabeza el 8% o el 9% ¿sí? en realidad todo lo contrario acá dice 10.3 es el promedio en realidad todo lo contrario como ven acá los retornos del mercado van cambiando año a año a veces son negativos a veces son positivos pero son muy por arriba del 10% es totalmente aleatorio en realidad obviamente tiene que ver con los ciclos de la economía y demás pero uno no puede fiarse del promedio solo puede fiarse uno del promedio si va a dejar el dinero invertido hasta retirarse dentro de 30 a 40 años ahí si te puede fiar del promedio obviamente tampoco performance pasada no significa performance futura pero si uno ve el stock market en los últimos 120 años puede apuntar a tener algo parecido si a un promedio parecido entonces para tener en cuenta bueno acá si empezamos a hablar un poco en detalle del index investing bueno como decíamos invertir en un índice es tener una partecita por ejemplo si invierto en el BTI tengo una partecita de todo el stock market estadounidense si invierto en el de corta o o spy que son dos famosos que siguen al SP500 tengo una partecita de todo el SP500 que son las 500 compañías más valiosas el Nasdaq lo mismo es mucho más riesgoso porque son empresas de tecnología que ha crecido enormemente en los últimos años entonces podríamos estar comprando en el pico hay que tener cuidado el Dow Jones que son las 30 compañías industriales más importantes rates que son las compañías de real estate el índice se llama BNQ hay otros yo sugiero este porque es Vanguard y tiene un expense ratio muy bajo que es lo que hablábamos antes y igual lo vamos a mostrar así que bueno esto es un poco por ejemplo esta es la descripción gráfica del BTI si el BTI si yo compro 10.000 dólares de BTI estoy comprando en realidad 439 dólares de Apple y 439 dólares de Microsoft 321 dólares de Amazon entonces en realidad viene un amigo y te dice ¿cómo no vas a comprar Apple? ¿cómo no vas a comprar Amazon? son las mejores son ni loco invierto en cosas que no conozco en realidad la mejor forma de diversificar a nivel industria a nivel ciclo pues la economía tiene ciclos a veces las commodities las materias primas suben mucho de precio a veces bajan mucho de precio y a veces conviene invertir en empresas de energía y a veces no entonces la mejor forma de diversificar en industrias en ciclos incluso a nivel geográfico porque si bien cotizan en Wall Street no todas las compañías estas obtienen sus ganancias en Estados Unidos entonces la mejor manera de diversificar todo tipo de diversificaciones es invirtiendo en un índice que contiene todas las compañías del mercado como ven si yo invierto 10.000 dólares en BTI estoy invirtiendo en una partecita de todas las compañías del mercado y lo que decíamos antes que mencionó Enrique que al invertir en un índice me ahorro el trabajo de estar atento a si una compañía quiebra o si una compañía está teniendo mucho éxito porque el índice se va actualizando solo es decir volviendo para atrás si de repente Johnson & Johnson por el tema de la vacuna de repente se descubre que es la única vacuna que sirve ojalá que no pero se descubre eso y empieza a subir su cotización y cada vez vale más y pasa a ser tal vez el 4% del mercado yo como dueño de BTI no tuve que hacer nada solo tenía BTI la empresa Vanguard en este caso se encarga de ir actualizando el peso de cada compañía en el índice y por ende al final si pasó eso yo voy a tener el 4% de Johnson porque el índice se actualizó solo así que es realmente es lo más inteligente que se puede hacer a menos que uno sea un ultra profesional en ese caso deberíamos dedicarnos a eso y abrir una empresa de inversión en Wall Street si sos tan genio eligiendo acciones y sabiendo quién va a subir quién va a bajar y vendiendo cuando hay que vender y comprando cuando hay que comprar entonces deberías dedicarte a eso bueno acá podemos ver como en el año 1989 estas eran las empresas más valiosas del mundo en el año 1989 ninguna de esas está en ese listado hoy es decir creo que son las 20 las 20 empresas más valiosas del 89 ninguna forma parte del listado y las 20 compañías más valiosas en el año 2021 y viceversa ninguna de las compañías que son hoy las más valiosas en 2021 formaban parte del listado en 1989 entonces como un poco para explicar cómo funcionan los índices si yo hubiese tenido el BTI en 1989 no existía porque no había ETF no había tecnología para tenerlo pero si yo hubiese tenido el BTI en 1989 sin hacer nada hoy tendría las compañías que vimos antes las de Facebook Apple Microsoft bien sin mencionar que viene mejor que todos aquí juntos bueno Iván si querés decir algo porque no entendí no, no, no solo diciendo que el 10% de él es de Warren en cantidad exorbitante ok ok bueno entonces volviendo para para reforzar esto si uno tiene BTI tiene a cada CEO de cada compañía pública en bolsa trabajando para uno esa es un poco la idea bueno vamos a avanzar Enrique algo para comentar el poder del compounding acá voy a pedir un voluntario a ver quién se anima a ver quién se anima a hablar un poco de de sus finanzas o pueden también tirar números de mentira pero la idea es que llenemos juntos este formulario Yo lo que puedo sumarle ahí chicos es desde mi experiencia para mí la vida o la o la o la o la o la forma como yo veía las cosas cambió cuando comencé a estudiar material de finanzas y cuando no como que yo 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 más más allá de que puedan invertir invertir o no o que tengan assets en que lean mucho que lean cuáles son los índices por qué se mueven de esa forma que aprendan cosas simples como ver un gráfico de vela o sea todo suma para uno entender porque la verdad es que el mundo se mueve en base a estas cosas que están explicando Micho y Enrique así que más allá de que quieren invertir o no me parece que toda persona debería entender cómo funciona y entender cómo se mueve y cuando dicen que que cayó el SP500 bueno qué significa eso para el día a día desde mi experiencia la verdad que la forma como vi desde el supermercado hasta las noticias cambió del cielo a tierra sí yo ahí como que tengo sentimientos encontrados porque por un lado es verdad siempre es bueno aprender y obviamente siempre hay que leer y aprender es básico porque si no ante el primer susto uno vende todo y es la es la es la la receta perfecta para descapitalizarse es vender cuando a la baja si es la receta perfecta para es lo peor que puede hacer un inversor es vender a la baja cuando se asusta si entonces obviamente para eso hay que leer y saber y un poco el objetivo de este workshop es para eso y después vamos a recomendar algunos blogs para que lean también pero hasta ahí o sea hasta cierto punto porque si uno se compromete a ser un inversor pasivo y todos los meses alocar una partecita de lo que ahorró al asset allocation a la alocación de activos que uno defina no debería tener mayores problemas y entonces eso lo vamos a ver al final de la presentación se nos está haciendo un poco tarde así que vamos a meterle a meterle pata ¿tenemos algún voluntario acá? yo, yo dale Meli ¿qué te pongo de inversión inicial? puedo tirar así tipo sí, sí, sí cualquiera para que sea múltiplo mil ponete ok ¿cuánta contribución podrías hacer mensualmente? 500 hasta que sea un número por arriba de los 200 ¿qué edad tenés? ¿en cuánto te querés retirar? o sea ¿en cuánto crees que no en cuánto te gustaría retirarte sino algo jubilación digamos edad de jubilación de aquí de Argentina no sé cuál es la edad de jubilación no sé ponerle 65 ¿cuánto te falta para eso? 40 38 ok bien y vamos a ponerle que es un 8% como habíamos dicho antes del SP500 el promedio del SP500 es la ganancia anual que va a tener tu inversión bueno vamos a calcular esto dice que Meli cuando cumpla 65 si invierte todos los meses si arranca con mil dólares y todos los meses invierte 500 dólares consistentemente y no los toca y no vende cuando los mercados bajan y no no se asusta y no hace cosas locas como invertir en una criptomoneda nueva y etcétera 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 puede obtener a la edad de 65 años 1.340.000 ¿esto qué quiere decir? estamos hablando de un retorno del 8% anual eso es del SP500 que es lo que promedió en estas últimas décadas ¿sí? ahora nadie puede prometer que eso va a ocurrir con otro tipo de inversiones tampoco lo puede prometer con el SP500 pero es más probable con eso que con otro tipo de inversiones ¿sí? y esto es un poco el poder del interés compuesto el compounding en inglés si ustedes se fijan al principio no parece tanta la diferencia entre quedarse con la contribución y el retorno de la inversión ¿sí? por ejemplo en el año 14 Meli llegó a ahorrar 79.000 dólares pero ya el retorno de inversión era 131 lo cual está buenísimo pero si se fijan después el retorno del 8% anual ya se va haciendo sobre la ganancia y ahí entra el interés compuesto ahí empieza a crecer de manera exponencial acá hay muchos matemáticos seguramente y cada vez va siendo más exponencial ¿sí? por eso termina siendo un número tan grande en el año 38 bueno vamos a continuar sería interesante verlo como superpuesto con uno de inflación también como lo que mencioné al principio sí sí hay que ajustarlo por inflación hay un montón de gráficos dando vueltas del SP500 ajustado por inflación o a valores nominales nominales sin ajustar por inflación el número directo hay un montón de gráficos dando vueltas que los podemos mirar bien bueno acá hicimos un ejemplo con 250 dólares mensuales y cero de initial investment pero al 9% y también terminó dando un millón ¿sí? este es el poder del compounding otro ejemplo del poder del compounding es un regalo que le hizo Benjamin Franklin a las ciudades de Philadelphia y Boston hace 200 años le regaló 4.000 dólares esos 4.000 dólares invertidos en la bolsa terminaron siendo 4.5 millones para Boston él les dijo les doy estos 4.000 dólares los invierten y no los pueden tocar durante no sé creo que 100 años algo así y terminó siendo una ganancia de 4.5 para Boston y 2 millones para Philadelphia es otra forma de ver también el poder que tiene el interés compuesto dejar algo no tocarlo y que después los intereses o sea el retorno de la inversión ya se calcule sobre lo ganado el año pasado y no sobre el capital inicial ¿sí? por eso es tan poderoso bien ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? perfecto bueno y hay que tener cuidado con los hedge funds ¿sí? porque los fondos de inversión generalmente tienen varios problemas ¿sí? primero que como ven se ve acá en el video underperformed ¿qué quiere decir? les va peor que si invirtiésemos en el SP500 en promedio estos son los estudios marcan que terminan generando menores retornos de repente si hay fondos que efectivamente han superado al mercado pero recuerden que la performance pasada no implica performance futura ¿sí? y además cuando te muestran cuando te muestran los fondos de inversión más exitosos en realidad te están mostrando tal vez los pocos que pasaron al mercado el año pasado pero no te están mostrando los otros 90 de la misma empresa que fallaron ¿sí? entonces es muy engañoso el tema de los hedge funds o de los mutual funds otro problema que tienen es que como son muy activos andan comprando y vendiendo todo el tiempo eso genera un costo ¿sí? de comisiones y de spread entonces cuando uno compra y vende algo está el spread es la diferencia entre la compra y la venta entonces cuando esta gente que está todo el tiempo comprando y vendiendo termina generando comisiones y spreads que después termina lo paga la persona que invierte en el fondo con sus ratios anuales ¿sí? como decía antes los que no funcionaron desaparecen no te los muestran y los que sí superan al mercado los estudios dicen que no lo hacen por más de cuatro años seguidos que al quinto año ya los estudios dicen ya no logran superar al SP500 entonces de nuevo no tiene sentido estar buscando el gran hedge fund que la rompió que es un el manager es un genio que no hay además depende mucho justamente de eso ¿no? del genio el genio de repente se retira o o se muere o no viene el segundo y ya de repente el fondo no es lo mismo cosa que podría pasar con el fondo de Warren Buffett cuando él no esté más Berkshire Hathaway se llama la empresa entonces hay que tener cuidado con los fondos ¿sí? por eso de nuevo la recomendación siempre la recomendación sana en el mundo de las inversiones es ir por un índice ¿qué significa un expense ratio del 1%? tiene un poder de destrucción muy grande un 1% anual si se fijan acá sin el 1% ¿sí? una inversión durante 40 años que arrancó en cero y que dio un retorno del 9% por ejemplo lo que podía ser el SP500 terminó dando un millón de dólares ahora bien si contrataste un mutual fund o un hedge fund que te cobraba un 1% anual por manejarte los fondos cuando te retiraste terminaron siendo 750.000 es decir una diferencia de 250.000 dólares uno ve el 1% y dice ah es inofensivo es un 1% ¿qué me importa? con tal de que me lo manejen bien se lo doy y y voy a estar tranquilo bueno estás dando 250.000 dólares cuando te jubilás ¿está? esta diferencia que está acá ¿hasta ahí alguna pregunta? bueno vamos a avanzar que se hace tarde entonces como decíamos antes para nosotros el el day trading es un poco como ir al casino ¿sí? porque nadie nadie puede decir lo que va a pasar mañana o pasado es el mercado es impredecible lo dijo Soros el mercado es totalmente impredecible ¿sí? lo que no es lo que no es impredecible es la inversión a largo plazo entonces 8 razones para no hacer day trading no lo necesitas es decir no lo necesitas es decir no habiendo hoy tantas tantas herramientas para ser un inversor digamos con con sentido común para que uno se va a poner a adivinar lo que va a pasar si en total uno podría quedarse tranquilo en que realmente tiene una partecita de una compañía que esa compañía es exitosa y si no lo es el índice se va a ocupar de limpiarla entonces ¿para qué hacer day trading si realmente no lo necesitamos? los estudios indican que la mayoría pierde dinero haciendo day trading hay estudios de Brasil de Taiwán que estuve viendo que indican que la gran mayoría de los day traders pierden dinero pocos hacen un estudio real mes a mes de cómo les fue para ellos es muy difícil calcular eso porque tienen un montón de variables entonces y tal vez a veces incluso es angustioso porque en la mayoría de los casos perdidos entonces no hay evidencia de cómo les va a los day traders mes a mes es un cuando digo es un pésimo trabajo me refiero a que es es estar mirando una pantalla todo el día es algo como muy es un poco incluso triste es medio aburrido también estar mirando un gráfico a veces es un poco excitante porque están pasando cosas pero el 90% del tiempo no pasa nada es simplemente mirar una pantalla el otro día entrevisté a un chico candidato para entrar al avión que tenía un gráfico ahí de fondo y le pregunté qué onda ese gráfico y me dijo no, no le digo que sos day trader me dice sí, sí trabajo con futuros a la noche le digo ah, qué bien y la verdad es que es muy difícil tomar la decisión de contratar a alguien que tiene la cabeza en eso porque es realmente también me parece medio nocivo para la salud entonces no sé si para un programador o para cualquier persona que trabaja en cualquier trabajo arquitecto abogado lo que sea qué te puede sumar a tu vida tener un grafiquito ahí en la pantalla del costado mirándolo todo el tiempo es difícil bueno te distrae de tu verdadero trabajo como dije recién fomenta una mentalidad de jugador de ir al casino que es una de las adicciones más más difíciles de curar ¿sí? por no decir la más difícil es difícil distinguir skills de day trader con suerte porque cuando cuando te va bien te sentís el rey del universo y cuando te va mal tal vez no se enteran tus amigos que te va mal entonces es muy difícil comprobar si realmente sos bueno en eso o tú viste te acompañó digamos el viento de cola del mercado es decir en un bull market lo que se llama un bull market es cuando el mercado está alcista es muy fácil ser un gran day trader en un mercado alcista porque siempre vas a tener un viento de cola que te va a acompañar la pregunta es qué pasa con un mercado bajista bueno y después las técnicas dejan de funcionar esto también es muy muy lógico cuando uno descubre una técnica si hay hubieron algunos descubrimientos y después hace un curso online para enseñársela a otros una vez que se hizo famosa la técnica ya no funciona más porque es por la oferta y la demanda si algo funcionaba cuando nadie lo sabía deja de funcionar cuando se hace público porque ya todos van a ir a comprar eso que supuestamente está a buen precio y al toque el precio se actualizó y dejó de ser una oportunidad y esto pasa todo el tiempo y tal vez el que la descubrió le duró un día si no se la dijo a nadie ya la descubrió otro entonces es algo que realmente no no funciona igualmente es algo para profundizar mucho más yo no traje evidencia ni nada simplemente es la opinión que tenemos Enrique y yo de este tema hasta ahí alguien quiere decir algo Enrique querés comentar algo antes de pasar al siguiente capítulo sí de hecho relacionado al day trading una de las cosas que hay que tener mucho cuidado en internet especialmente desde la pandemia es que las estafas crecen cada día es como que cada día hay una nueva estafa especialmente ese estilo de estafa que tal vez no nos parece estafa la primera y me refiero a los cursos de day trading cada vez veo familiares o amigos que me comentan sobre eso y en cierto modo es un poco es una lástima porque son personas que te tratan de vender ese sueño de que siendo day trader puedes dejar de trabajar eres tu propio jefe etcétera 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 y todo eso y muchas veces pasa porque tal vez en el momento no teníamos noción sobre qué es el day trading tal vez no entendíamos cómo funcionan los mercados etcétera y eso pasa mucho y es un tanto alegre de que cuando estamos haciendo day trading y logramos ganar algo de dinero podemos verlo como que es algo bueno de que somos unos genios como dice Michelle pero algo que a mí me gustaría comentar sobre el day trading es que los mercados a corto plazo son irracionales como se había dicho pero al mismo tiempo son manipulables entonces eso tal vez no tenemos esa posibilidad de saber si el mercado va a ser manipulado en X momento y les quiero comentar un caso que incluso a mí me pasó yo de vez en cuando no hago day trading pero sí me gusta vender en corto a veces dependiendo de las noticias ¿Qué es vender en corto Enrique? Vender en corto es cuando básicamente tú estás apostando a que un mercado un valor algo va a bajar en precio la venta en corto lo que tú haces es que el broker te presta una acción por X dinero y luego tú esperas que estés bajando la vendes en otro precio y esa diferencia en el precio una vez que se lo pagas al broker es tu ganancia muy parecido también a cuando te apalancas para ir arriba solamente que en dirección contraria ¿Qué ocurre con esto? Que a mí me gusta vender en corto a veces el año pasado lo hice me salió bien pero hay veces que no sale bien y hubo un caso con petróleo estaba vendiendo en corto de petróleo porque estaba con noticias estaba pensando de que ok esto está bien pero el mercado se puede mover incluso por un tweet en ese caso fue Donald Trump el que hizo un tweet y en un lapso de tiempo de unos 20 30 minutos aproximadamente perdió 800 dólares entonces es como para que vean la idea de cómo podemos pensar que somos unos genios siempre nos sale bien etcétera pero un simple acto que tal vez nunca íbamos a tener nunca íbamos a saber que eso iba a pasar de que Trump iba a hacer un tweet y el mercado se vuelve loco el mercado es irracional al corto plazo y por eso es que el day trading no funciona por eso es que si ustedes en algún momento se registran en un broker o algo por ley ellos tienen que mostrar cuántas personas pierden dinero de que ellos utilizan y la gran mayoría de los sitios de los brokers te dicen de que entre el 80 y el 90% de los inversionistas de ese broker que hacen day trading pierden dinero entonces es por eso que el day trading no funciona no digo que de vez en cuando no hagan esto en sus casas exactamente puede salir puede fallar decía tu Sam un mago que había acá en Argentina en los 90 bueno si termina perdón no no era eso es como que puede ser muy bien cuando sale bien pero que cuando sale mal también sale muy mal bien si eso es especular yo digo si a alguien le gusta mucho hacer eso y es digamos su hobby yo les ofrezco hobbies más baratos hay un montón pero si alguien quiere tener ese tipo de hobby no usar más que un porcentaje muy chico podría ser un 2 un 3% de su capital para hacer esas cosas e incluso recomendable hacerlo en una cuenta aparte que la cuenta de inversión pues son dos cosas son dos cosas distintas una es la especulación y otra la la inversión hay un caso muy común que considero a mi punto de vista que las personas mucho mucho caen y es el tema de forex mucha gente se confía que que forex te va a servir en este tema de hacer trading y que vas a ganar mucha plata que puedes dejar de trabajar en el corto plazo con haciendo inversiones con poco dinero y terminar ganando mucho dinero y en realidad a lo que he venido a lo que he visto y estudiado pues leído sobre ellos es que en realidad ese no es su negocio principal el negocio de ellos es prácticamente hacer que otra gente entre a su plataforma y por ese medio los que los que metieron a esa gente ganan y se viene convirtiendo en un negocio piramidal que mucha gente pues al no leer y no conocer sobre este tipo de compañía vienen invierten dinero y terminan perdiendo porque pues su rubro al final no son las inversiones y otra cosa pues que tienes que estar consciente de lo que de lo que estás que estás invirtiendo en algo que no es lo que ellos prometen y han habido muchos casos de que la gente cree que es una cosa y pues pierden todo su dinero en Forex a mí me han llegado invitaciones de gente que me dice entra vamos a invertir invertimos tanto en Forex vas a ganar vamos a tener tomar estos cursos y esto y cuando pues obviamente yo ya he leído lo primero que yo les digo que no ya de un solo me les cierro que no sin darles tantas vueltas pero la primera vez que me llegó eso me llamó la curiosidad la atención y me hizo irme a leer porque pues no iba a venir a invertir dinero y no sabía que iba a pasar y pues al yo leer y darme cuenta de que no era así que terminaba siendo un negocio piramidal no y lo que me llamó la atención es que yo creo que si alguien que se dedica a inversiones y le está yendo muy bien no va a venir a dedicarse a andar buscando gente para que entre a meterlo porque sale de la filosofía de que ok la estoy haciendo bien la estoy rompiendo y estoy ganando dinero y si meto a alguien más yo en realidad estoy no sería compartiendo estoy reduciendo mis posibilidades de ganancia entonces ese no es el negocio real si lo ves desde ese punto de vista exactamente es mejor confiar en tal vez en un alguna charla como esta que es sin fines de lucro que es simplemente para compartir información o en blogs que también bueno tienen algún tal vez cobran por algún link que uno cliquea pero realmente hay muchos bien intencionados y cuando de repente aparece uno que te cobra un curso como dijo Jarvid que sale bastante dinero y yo que sé lo más probable es que se trate de un estafador o una persona que en realidad quiere hacer su dinero no invirtiendo sino vendiendo cursos bueno continuamos Enrique querés comentarle algo a Jarvid si de hecho algo para ir rápido de hecho en el en ese caso del esquema piramidal eso se da mucho incluso con los poncis también muchas otras clases de estafas pero en sí esta clase de estafas muchas veces se dan es cuando la persona te quiere vender el curso o te quiere vender el premio o te quiere vender su como que su producto en este caso cuando son los poncis que te están pagando con el dinero que le pidieron a otra persona etcétera una cosa que yo recomiendo a mis conocidos y eso es que si alguien te promete más de un 10% anual muy probablemente es una estafa digo muy probablemente porque bueno tal vez si se puede conseguir un poco más hay años donde se logra pero cuando alguien incluso los más profesionales del mundo no te aseguran un retorno ellos te dicen puedes ganar hasta tanto pero nunca te van a prometer un retorno porque incluso hay países donde eso es ilegal ya que si prometes un retorno y no se logra pueden demandarte entonces cualquier persona que te diga invierte esto y vas a ganar seguro tanto es muy probable que sea una estafa entonces esa es como que una de las cosas que yo le recomiendo a mis conocidos para evitar caer en esa en esas clases de cosas bien clarísimo bueno tipos de activos y alocación de activos creo que esta es una de las partes más interesantes del workshop tipos de activos bueno están las acciones tener una partecita de una compañía bonos es cuando uno le presta dinero a alguien y a cambio hay un interés los más conocidos son los bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos que son supuestamente los activos más seguros del mundo porque son en dólares y están respaldados por el gobierno de Estados Unidos es decir que si de última el gobierno de Estados Unidos se funde pueden imprimir un poco de dinero y me lo pagan nunca me van a ver va a haber default bueno hoy en día por ejemplo Argentina está en una crisis enorme de deuda su bono hace poco Argentina bajó de mercado emergente a mercado stand alone una de las peores categorías del mundo y el bono argentino está pagando 20% eso quiere decir que hay muy poca confianza aunque lo vaya a pagar por eso paga tanto interés es un mundo interesante el de los bonos en mi opinión no tan interesante como otros como el de las acciones y demás pero es eso es dinero y prestar dinero de eso se trata bienes raíces es decir el mercado real estate materias primas oro soja energía petróleo criptomonedas que lo puse solamente porque hoy en día es muy famoso pero es más un fear of missing out que otra cosa para mí yo sé que hay muchos acá que no van a estar de acuerdo pero bueno es un tipo de activo y el efectivo también es otro tipo de activo seguimos entonces hay tipos de activos defensivos y tipos de activos de crecimiento defensivos es para mantener lo que tengo de crecimiento es justamente para invertir y hacer crecer el capital acciones bienes raíces materias primas podría estar en defensivo en crecimiento depende de cómo se lo mire y defensivo es simplemente bueno tengo el dinero en la mano en épocas de deflación vale la pena en épocas de inflación no claramente así que uno cada inversor tiene un perfil un perfil de riesgo y mientras más riesgo puede llegar a a tomar a nivel mental pero también a nivel financiero mientras más riesgo puede tomar más puede alocar a activos de crecimiento y cuanto menos riesgo puede tener o por su edad o porque por su estado mental que no se anima o o por o por cuestiones de que tiene muchos gastos y muchas responsabilidades lo que sea va más para el lado de defensivo ¿sí? entonces la alocación de activos de cada uno es muy personal y acá voy a decir algo que es la clave de todo esto lo importante no es la inversión lo importante es el inversor es decir lo importante no es como alocás vos tus inversiones mes a mes lo importante es que vos como inversor te mantengas en el plan a largo plazo y cuando diga a largo plazo no por seis meses por toda tu vida ¿sí? eso es lo importante acá no importa como aloques los activos un poquito de oro un poquito de SP500 un poquito de bonos no lo importante es que vos te mantengas con ese plan rebalancees mes a mes o año a año en base a ese porcentaje y no andes haciendo cosas raras ¿sí? eso es lo importante en la vida de un inversor entonces vamos a empezar a hablar de algunas alocaciones de activos posibles para que vayan entendiendo las diferencias y después vamos a presentar un blog post en donde un blog que a mí me gusta mucho presenta 150 porfolios distintos que una persona puede armar como para que vean el título se llama 150 porfolios better than yours mejores que el tuyo porque realmente están hechos por gente muy capacitada y que son mejores que lo que tal vez uno podría armar Enrique si querés hablar de este y del próximo sí antes de comentar que el de 100% en renta variable muy importante lo que Michelle comentó es que la clase de inversión es dependiendo de cada persona y al ver este y el próximo que va a venir más adelante porque es importante esto porque en los momentos de caída si tú no te si tal vez tomaste mucho más riesgo de lo que eras capaz de procesar es muy probable que vayas a vender en un momento de caída y eso es terrible entonces es muy importante que cada quien invierta el dinero en la manera en que se sienta cómodo ya que es fácil ver números verdes y yo me di cuenta de que tal vez si seleccioné el tipo de riesgo que podía soportar fue el año pasado cuando mi portafolio estaba en un 30 negativo entonces como yo estaba pendiente de que eso podía pasar bueno no vendí pero muchas personas tal vez si lo hicieron y de repente el mercado se recupera y perdieron su dinero porque si lo hubiesen dejado tranquilito nada hubiese pasado entonces la primera estrategia que tenemos aquí es 100% renta variable renta variable son las acciones en este caso utilizando el ETF de BTI BTI como comentó Michelle es un ETF que traquea todo el mercado y cuando es bueno utilizar este tipo de estrategia primero que todo cuando comenzamos de temprana edad de hecho hay países Chile es uno de ellos donde todas las personas que están ahorrando dinero automáticamente cuando están comenzando a trabajar caen en 100% renta variable porque se recomienda es cuando estamos jóvenes ya que en caso de que el mercado se dé la vuelta y baje podemos esperar tiempo a que nuestro nuestro fondo se recupere sin necesidad de estar en nuestros años de jubilación por ejemplo que es cuando posiblemente más necesitamos el dinero pero en esos casos ya cuando nos estamos acercando un poco más a la jubilación tal vez 100% de renta variable es un poco arriesgado outperforms casi cualquier otra estrategia en el largo plazo y esto es porque por eso mismo porque es riesgoso no tenemos que relacionar riesgo con retorno el que algo sea riesgoso no quiere decir que podemos tener más retorno pero en el caso de la renta variable en un mercado el SP500 el BTI etcétera si es más el retorno que puedes obtener en comparación de si lo combinas con tal vez con bonos tal vez con materias primas con otros tipos de activos y por ello obtiene mucho mayor riesgo en épocas bajistas el portafolio sube más que otras y esto es verdad más adelante una diapositiva lo van a notar cuando el mercado está muy deprimido como todo es renta variable todo son acciones todo se está especulando en que la economía va a seguir creciendo etcétera cuando la cosa se da vuelta es el tipo de portafolio que más sufre hay uno más todavía riesgoso que es simplemente uno ir eligiendo distintas acciones que a uno le gustan porque las usa Slack por ejemplo eso es mucho más riesgoso que BTI porque ahí le estamos agregando el factor de que no estamos diversificando y estamos basándonos en qué tanto nos gusta usar una aplicación tal vez entonces hay que tener cuidado con eso también bueno y luego tenemos otra estrategia que es una de las más famosas esto se utilizaba mucho antes cuando los bonos daban bastante dividiendo tal vez hoy en día no es muy famoso por eso mismo pero era básicamente el 60% de tu dinero de lo que estabas ahorrando en inversiones estuviese en renta variable y el 40% en bonos esto se recomendaba mucho más que cuando nos estábamos acercando a la jubilación porque bueno en dado caso de que el mercado fuese a caer los bonos nos iban a servir de hedge para evitar perder mucho dinero en estos casos por eso es ideal cuando queremos tener menos riesgo y en el caso de los bonos hay personas que tal vez no les gusta utilizar bonos sino que utilizan materias primas como por ejemplo el oro la plata el petróleo etcétera más que todo siempre el oro que es uno de los que tiende a no ser tan volátil como otras materias primas pero en sí la idea es tener casi un 50 y 50 de tu dinero en riesgo y en menos riesgo esto es para personas que tal vez les gusta tener un portafolio que no sea tan volátil es como que no existe la mejor inversión lo mejor que podemos hacer es que estemos tranquilos con nuestra inversión que tengamos y con el tipo de riesgo que tengamos para aquellos que quieran tener menos riesgo este es uno de ellos hay unas cuestiones básicas para entender de los bonos hoy que dan para otro workshop y no hay tiempo pero hoy en día las tasas de interés están muy bajas históricamente bajas y tener un bono hoy en día es incluso hoy en día es un poco riesgoso porque si suben las tasas los precios los bonos bajan pero no va a ser nunca tan riesgoso como lo que puede llegar a bajar el mercado de acciones en un crash que puede llegar a ser un 30 o un 50% entonces los bonos por más que hoy las tasas estén bajísimas y no paguen nada y encima si las tasas suben los bonos bajan por más que esté eso que es verdad sigue siendo sano tener una buena parte del portafolio en bonos porque sirven como hedge cuando el mercado baja y eso si vos tenés que tener siempre el 60% en acciones y el 40% en bonos y vas con este portafolio y de repente hubo un crash del mercado bursátil los bonos bajan un poquito cuando hay un crash pero no tanto y vos rebalanceás es decir volvés a alocar 60% acciones estás obligado a comprar acciones baratas porque bajaron un montón y de repente antes tenías un 60% bajó un 30% te quedaste no sé la matemática te quedaste con un 45% de acciones tenés que comprar ese 15% que te falta eso se llama rebalancear como obligación lo tenés que hacer porque tu portafolio es este entonces para eso están los bonos para tener plata en ese dinero para vender ese 15% y alocarlo a acciones y entonces te obliga a comprar a la baja y vender a la alta que es lo que decía el inversor inteligente de de no me acuerdo el nombre Benjamin gracias Benjamin Graham bueno acá vemos una comparación de los dos gráficos de las dos alocaciones total de acciones el rojo y la combinación de acciones y bonos como verán creció mucho más tener solo acciones pero también la volatilidad es mucho peor entonces hay gente que prefiere ganar un poco menos pero dormir más tranquilo y eso ahora lo vamos a ver con el All Weather Portfolio de Ray Dalio Ray Dalio es un inversor que se hizo a sí mismo multimillonario que se hizo a sí mismo que tiene un fondo de inversión el fondo de inversión más grande del mundo Bridgewater se llama y inventó lo que se llama el All Weather Portfolio que es un portfolio que según él sirve para todas las temporadas ¿qué quiere decir para todas las temporadas? para cuando hay mucha inflación mucha deflación crecimiento y recesión entonces él dice cuando pasan alguna de estas cuatro cosas o dos de esas combinadas mi portfolio siempre va a funcionar ¿cómo es el portfolio de Ray Dalio? 7,5 en oro 7,5 en un conglomerado de commodities de materias primas 30% en acciones 40% en bonos de largo plazo 15% en bonos de plazo intermedio y acá tienen el ETF que habría que comprar para cada una de estas alocaciones entonces no es que uno tiene que ir al campo y comprar las vaquitas para las materias primas no hoy en día hay un ETF que te resuelve todo que en este caso es el GSG bueno es un poco polémico esto por varias razones primero las materias primas son son volátiles generalmente se piensa que las materias primas siguen a la inflación entonces sirven para mantener el valor de nuestro dinero porque son valores son tangibles entonces el banco central puede imprimir un montón de dinero pero las vaquitas siempre van a ser la misma cantidad o la soja o el oro siempre va a ser no se puede imprimir entonces es algo bueno para épocas de inflación tener materias primas lo que pasa es que tiene un costo alto el expense ratio de estos ETFs el GLD y el GSG es mucho más alto que el de estos de Vanguard entonces tiene un costo tener materias primas después tiene una alocación muy baja de acciones Ray Dalio es un poco pesimista generalmente tira noticias medio pesimistas y demás entonces por eso ven algo tan conservador con tanto oro y tanto bono de largo plazo y el otro problema que tiene este porfolio es que tiene un 40% en bonos de largo plazo que hoy con el riesgo de las tasas de interés de que están en mínimos históricos cuando las tasas suban el valor de los bonos va a bajar pero principalmente va a bajar el valor de los bonos de larga duración lo voy a explicar muy rápido de última después pueden ver el video o googlear un poco pero si un fondo de bonos tiene una duración de 10 años y las tasas suben un 1% ese fondo de bonos baja un 10% si el fondo de bonos tiene una duración de 30 años y las tasas suben un 1% ese fondo baja un 30% ¿sí? ¿por qué? es muy fácil porque si hoy en día un bono me paga un 1% de interés ¿sí? y después sale un bono nuevo del mismo tipo del tesoro por ejemplo que me paga un 2% nadie va a querer mi bono anterior entonces tiene que bajar el precio para que valga la pena comprarlo por eso las tasas de interés afectan el precio de los bonos ¿sí? entonces por eso esta alocación para la época de hoy que los que los bonos están las tasas están en mínimos históricos una alocación tan grande en bonos de largo plazo es un riesgo pero se puede aprender mucho de este porfolio ¿sí? el tema de la de la alocación de materias primas 30% de acciones que incluso para una persona muy pesimista como Rey Dalio tiene que haber un 30% de acciones siempre bueno lo dejo acá como para que lo conozcan y acá vemos el histórico del all weather porfolio que es el violeta que si uno invertía un dólar en el año 1970 en el all weather hoy tendría 12 dólares en el SP 518 y en el 6040 que puso Enrique 14 pero si se fijan el que invirtió en el all weather tuvo mucho menos dolores de cabeza que los otros dos es decir cuando hubieron un crash en bolsa como en el 2000 la crisis de la .com o la crisis inmobiliaria casi que no sufrió eso es lo más importante de este portfolio bueno este es el blog post que les recomendaba antes en donde hay ahora hay 200 incluso de alocaciones de activos mejores que las que podríamos pensar nosotros por nosotros mismos hasta ahí alguien tiene alguna pregunta Enrique querés agregar algo bien inflación es cuando suben los precios y deflación cuando bajan generalmente cuando hay una gran recesión entonces hoy en día se está experimentando inflación en Estados Unidos la Reserva Federal dice que va a ser temporal yo personalmente creo que puede llegar a ser algo más permanente más que nada como somos argentinos y sabemos lo grave que puede llegar a ser imprimir dinero para cubrir déficit y termina trayendo consecuencias en largo plazo uno piensa que con los pocos conocimientos que uno tiene que no va a ser algo temporal pero bueno veremos la historia lo juzgará igualmente uno no intenta hacer timing del market sino que simplemente uno trata de tener una locación de activos que me cubra en la mayor cantidad de los escenarios posible y ir con ese plan mantenerse con ese plan entonces algunos activos que pueden ir bien en épocas de inflación son el BNQ que es un ETF de Vanguard para las empresas de Real Estate rates se llaman acciones de valor que son las las acciones de valor son las que están poco endeudadas que tienen buenos resúmenes contables digamos Warren Buffett es un inversor de valor generalmente son empresas que tienen buenos fundamentals es decir que tienen un muy buen balance y que no dependen del financiamiento y demás los TIPS son los bonos que se ajustan por inflación del tesoro de los Estados Unidos y bueno las materias primas obviamente hacen les va muy bien en épocas de inflación pero de nuevo son un poco impredecibles porque también dependen mucho de la oferta y la demanda los factores climáticos también son manipulables como dijo Enrique los mercados de las materias primas esto hay que tener cuidado esto es aparte de lo que ya mencionamos de BTI y en épocas de deflación lo que a lo que le va bien es a los bonos obviamente porque los bonos pagan un capital un interés sobre el capital y si los precios bajan estás ganando doble por el interés pero también porque bajaron los precios entonces es muy improbable que vayamos a tener una época de deflación por todo el dinero que se imprimió antes de la pandemia había una señora que la vamos a mencionar ahora que se llamaba Cathy Wood que decía que estamos en una época deflacionaria porque por la tecnología porque con los avances tecnológicos cada vez los costos son menores y por ende los precios bajan entonces es muy difícil que haya inflación entonces la FED la Reserva Federal intentaba que todos los años haya un poquito de inflación porque eso es algo sano para cualquier economía que haya un 1 o 2% de inflación es positivo porque quiere decir que hay demanda que la gente quiere comprar bienes genera consumo porque si yo pienso que los precios van a subir me conviene salir a comprar entonces un poquito de inflación es sana para una economía y esta chica Cathy Wood decía que estamos en épocas de deflación que la FED para sostener una mínima inflación tenía que estar imprimiendo o comprando activos financieros ahora con la pandemia que se imprimió tanta cantidad de dinero eso se revirtió un poco ella sigue diciendo que va a haber deflación pero bueno la mayoría de la gente está preocupada por la inflación bueno estamos llegando al final y nos preguntábamos con Enrique y si ustedes pensarán que tal vez esto es muy aburrido porque la realidad es que es aburrido simplemente poner el dinero en un índice y no hacer nada y y esperar todos los meses para poner lo que ahorré en en mi en mi asset allocation y digamos como que no genera ninguna adrenalina bueno entonces lo que decíamos antes que nada quiero agradecerle a Meli y a Alba y a Elizabeth por la ayuda en esta presentación lo que decíamos con los chicos es que si estás aburrido vayas a tirarte de parapente o a escalar montañas andar en bicicleta en skate si no hace falta jugar con los ahorros para sentir adrenalina lo más importante es en esto es ir a lo seguro y ir a largo plazo no no buscamos adrenalina en esto ni pasarla bien si pero si aún quieres un poco de adrenalina tenés el el fondo de inversión de Catibud que invierte en las empresas más disruptivas del mercado como como ya dijimos antes es muy difícil que un fondo de inversión le vaya mejor que al mercado durante más de cuatro años si es muy difícil generalmente son iluminados que les va bien un periodo muy corto de tiempo se puede hacer mucho dinero confiando en ellos pero a la larga más de cuatro años no hay evidencia bueno este es un ejemplo este es el fondo de inversión del momento que le fue muy bien el año pasado pero se pinchó desde desde febrero que le viene yendo muy mal pero llegó a valer de 70 llegó a valer 150 es decir duplicó y es una empresa que ARK invierte en eso en las empresas más disruptivas es muy fanática de Tesla también está Spotify Roku bueno pueden ir en Yahoo Finance buscan ARK y les va a decir el top de inversiones que tiene bueno antes de las conclusiones abro el espacio para algún tipo de pregunta o comentario a ver ¿me escuchan? César por acá no sé si a ver después de que uno se documenta después de que uno los escuchó después de que uno aprende un poco de esto y decido ok aquí tengo 5 mil dólares y lo quiero invertir ¿a dónde voy? ¿cómo lo hago? bueno está en el último slide recomendamos algunas plataformas que se pueden abrir online para para invertir que no no cobran comisiones ganan dinero con el spread es decir con lo que te cobran y lo que te venden pero son bastante digamos democráticas o sea las puede usar cualquiera son para inversores minoristas TD Ameritrade es una es la principal ok y también localmente en cada país hay varias pero si uno quiere abrir una en Estados Unidos TD es una de las que podemos recomendar en tu caso en tu caso si no me equivoco tú estás en Venezuela TD Ameritrade no estoy seguro si está ahorita funcionando para para Venezuela de hecho a mí me habían bloqueado mi cuenta cuando yo dejé el país entonces no estoy ahorita muy al tanto de cómo cómo queda eso yo tuve que abrirme otra con mi otra nacionalidad para poder continuar pero si existe una allá que se llama Folionet que tal vez si te pueda funcionar que eso sí tengo entendido que está funcionando con Venezuela pero sería cuestión de leer y de que estén reguladas de que todo de que estén en regla todo porque bueno hay muchas estafas también claro gracias bien y y y por último por lanzar también otra pregunta a pesar a pesar de lo volátil que pueda ser todo el tema de criptomonedas que no vi que no lo tocaron muy a fondo quizás cómo lo ven como como inversión a largo plazo sé que jugar con ellos a muy corto plazo puede ser muy judicial pero cómo cómo lo ven como inversión a largo plazo bueno yo eso es ya algo muy personal yo soy pro cripto en ese tema pero estoy en contra del 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 discurso que hay alrededor de las criptomonedas existen demasiadas criptomonedas que tal vez en 30 días o en 60 días no van a existir existen muchas criptomonedas que tal vez el próximo mes tampoco van a existir y ahorita en este momento las criptomonedas son lo que en el 2000 eran las empresas de internet durante el año 2000 las empresas de internet era avión boom era el futuro la revolución etcétera y la verdad es que de todas esas empresas tal vez no sé 5 o 10 son las que hoy en día continúan en pie entonces yo las criptomonedas las veo ahorita que están en ese momento entonces a pesar de que yo tengo criptomonedas no recomiendo mucho a las personas jugar con ellas porque son muy volátiles son también una tecnología que no todos entienden y a muchas personas les roban su dinero a muchas personas tal vez nunca llegan a tener criptomonedas a pesar de que pensaron que las habían comprado o algo por el estilo entonces a largo plazo yo las veo más como una apuesta no como una inversión yo estoy apostando a que tal vez en un futuro cuesten más pero no recomendaría tener mucho dinero en criptomonedas porque es como la crisis de la punto con es algo incierto entonces no es una inversión en sí sino es una apuesta bien la verdad es que opino lo mismo que Enrique tal vez soy un poco más escéptico pero obviamente la tecnología es espectacular el tema de las finanzas descentralizadas eliminar al intermediario que los bancos centrales no manipulen los mercados todo eso me encanta está buenísimo pero bueno después es otra discusión todo lo que hay alrededor de los fanáticos de cripto y demás son condimentos que hubieron en todas las burbujas financieras de la historia como hubieron fanáticos de los tulipanes en la burbuja de los tulipanes o del oro en la fiebre del oro entonces hay que tener mucho cuidado con eso dale gracias entonces que no hacer bajo ningún punto de vista day trading esa es nuestra recomendación si a menos que tengas ganas de perder dinero en mi opinión es como ir al casino es lo mismo y no juzgo a nadie que lo haga pero no es una inversión es simplemente una especulación y bueno yo prefiero tal vez esa adrenalina meterla en otra cosa como ya hablamos antes si vas a hacer stop picking es decir elegir acciones individuales fondos o cripto trata de no alocar más de un 3% de tu capital a eso no gastar fortunas en cursos de gurú financiero como ya hablamos antes con Jarvit y con Enrique y este es el más importante de todos no vender a la baja es decir si llega a haber una corrección o un beer market es decir un mercado bajista no vendés mantenés la cabeza fría la disciplina y sabés que los mercados siempre van para arriba a la larga en ese momento probablemente te des cuenta que tu alocación de activos como dijo Enrique antes no era la apropiada para vos tal vez tenías demasiado puesto en acciones o en algo que estaba en real estate y no te bancaste la baja quiere decir que estabas alocando demasiado a eso entonces ahí podés decidir otra alocación de activos pero ese no es el mejor momento de hacerlo ok que si hacer bueno buscar ser mejor en el trabajo esto es más que nada como hablamos al principio las finanzas personales son lo que ingresa menos lo que ingresa entonces si uno trata de ser mejor va a recibir un aumento si recibe un aumento va a poder ahorrar más si ahorra más va a poder invertir más y ya vemos el interés compuesto lo que genera a largo plazo entonces obviamente que eso es una recomendación obvia gastar menos es la otra recomendación obvia bueno lo que dijimos antes seguir el curso cuando los mercados bajan y ser constante en esto hay que darle tiempo o sea las inversiones necesitan años no vamos a ver los frutos en 6 meses en un año en 2 años mínimo 5 años o sea yo puedo asegurar que el mercado yo no puedo asegurar que el mercado va a subir el próximo año pero tal vez puedo asegurar que va a subir en los próximos que dentro de 5 años va a estar más alto que ahora hay altas chances de que eso pase pero si puedo asegurar que va a estar más alto en 20 años porque nunca pasó en la historia que 20 años después el mercado estaba más bajo tal vez en Japón pero no pasó en Estados Unidos entonces hay que ser constante disciplinado y darle tiempo Enrique querés agregar algo más bien bueno como dijimos antes una cuenta en TD o brokers locales después si conozco alguna más la voy a sugerir y acá recomiendo tres blogs que están interesantes que hablan de todo esto que hablamos que son el White Coat Investor que es para médicos pero en realidad está buenísimo sirve para cualquier en realidad los médicos en Estados Unidos y los programadores tienen como un perfil parecido en el sentido de que tienen ingresos fijos en dólares y es digamos un mercado laboral muy demandado entonces bueno digamos que sirve ese blog para aprender y después los dos libros este Money Master de Game es un libro típico de autoayuda da muchas vueltas es largo pero tiene conceptos bastante interesantes bueno creo que terminamos fue largo arrancaron 40 terminaron 22 pero felicitaciones a los que se quedaron hasta el final bueno preguntas dudas igualmente nos pueden contactar en cualquier momento yo tengo dos consejos la primera es qué opinan más que todo de por lo menos iniciar o entrar en en los fondos de que se llaman fondos de jubilaciones fondos de pensiones que al final algunos tienen varios perfiles algunos invierten en mercados locales otros mercados internacionales pero iniciar por lo menos por ahí creo que esos fondos lo que tienen es que no pagan impuestos y lo que te permiten es mes a mes invertir una suma fija entonces tiene todo tiene constancia tiene disciplina porque creo que la mayoría de la gente no vende cuando los mercados bajan sino que lo deja se olvida que existe entonces tiene todos los condimentos de lo que venimos hablando acá y es súper positivo y más que no paga impuestos Enrique ¿qué opinas? yo digo que los usen cuando puedan pero es como todo tal vez no es bueno tener el mismo dinero o sea todo tu dinero en un solo broker lo mismo ocurre con estos fondos no tener todo tu dinero en un solo fondo de pensiones yo los utilizo yo utilizo los fondos de pensiones especialmente por los beneficios tributarios porque una de las cosas cuando queremos como que aumentar nuestro dinero lo primero que hay que hacer es gastar menos y los beneficios tributarios nos ayudan a gastar menos entonces en esos casos yo recomendaría usar los fondos de pensiones luego viene otro tema piensas jubilarte en tu país entonces eso también es importante ya que si no te ves en tu país en los próximos 40 años tal vez tener tu dinero en un fondo el cual no vas a poder retirar a largo plazo tal vez no sea una buena idea es como que todo depende de tu situación pero ok en ese caso hay fondos de inversiones internacionales como está el caso del BMI que te permite pues invertir meter tu dinero y ya los 60 años ya pues tu dinero se ha crecido una buena cantidad lo que ellos dicen como beneficio dicen que tu dinero hace parte de tu dinero está siendo invertido en Nasdaq 100 el P500 no me acuerdo que otro pero ellos te dicen tu dinero está siendo invertido vos vas ahorrando tu dinero ponele que decidiste que ibas a meter por un fondo de 500 al mes tu dinero va a ir sumándose ese dinero va a ir ganando el 8% de interés en promedio anual obviamente van a ver las subidas y bajadas conforme a la bolsa pero pues tu dinero está siendo invertido y es internacional no necesariamente vas a hacer un retiro en el país no a lo que yo me refiero con eso es al reglamento del fondo en sí te pongo un ejemplo aquí con Chile que es uno de los que más conozco aquí existe un método de inversión llamado la PB donde tú puedes invertir dinero y todo el dinero que tú inviertes lo puedes disminuir de tus impuestos anuales entonces tienes la ganancia del mercado más la ganancia del ahorro que tuviste que ocurre que este tipo de incentivo los gobiernos lo hacen en los fondos de pensiones es para incentivarte a que el dinero no lo vayas a utilizar entonces a lo que yo me refiero es que si supongamos de la noche a la mañana tú decides irte de tu país no puedes retirar ese dinero ya que si lo retiras a pesar de que está invertido de manera internacional al tú retirar ese dinero estás penalizado por el mismo fondo algunos te quitan impuestos otros te quitan las ganancias que te dieron extra todo va a depender del reglamento del fondo de pensiones entonces por eso ahí es donde comento lo de depende la situación de cada quien ya que si en el caso del fondo chileno si yo decido irme y yo saco el dinero del APB el gobierno me regala un 15% anual de la inversión que yo hice durante el año pero si yo la saco antes de tiempo antes de mi época de jubilación me quita todo ese 15% que me regalaron durante todos los años entonces es como que es analizar siempre la situación en el tema de los fondos de pensiones ok gracias de hecho acá si no me equivoco las reglas dicen 10 años tienes que dejarlas ahí como por 10 años y los puedes sacar como si te quedas sin trabajo o algunas situaciones de emergencia te permiten sacarlo sin penalización pero mínimo son 10 años que hay que dejarlo yo tenía otra pregunta y es que igual que los fondos de jubilaciones pero que opinan también de estas plataformas de crowdfunding de crowdfactoring que digas en las que uno hace por lo menos factoring de facturas de empresas pero también te dan alrededor de un 8 o 10% algunos hasta 12 bueno en mi caso yo las he utilizado aquí en Chile aquí hay una que se llama red capital lo del factoring de facturas es como toda inversión pueden tener su riesgo las de factoring dan mucho dinero porque estás prestando dinero al corto plazo a alguien que lo necesita en el momento pero también existen los default si la empresa a la que tú le estás prestando el dinero se va en default no te pagan nada y perdiste tu inversión entonces como que volvemos a lo de la location es como que ¿a cuánto riesgo estás dispuesto de aceptar? y es una herramienta más a utilizar yo de vez en cuando las uso ok gracias ¿alguna otra? bueno cualquier duda que tengan igual nos pueden consultar a Enrique o a mí en cualquier momento así que nada espero que haya servido que vi por ahí Anthony que estás 100% alocado en cripto así que te pido por favor que revises esa esa allocation pero bueno si necesitas ayuda o cualquier cosa Anthony estamos a disposición ¿sí? buenísimo Michael muchas gracias bueno nos vemos hasta el próximo workshop gracias muy bueno gracias gracias chau gracias gracias un saludo Gracias.